Al retirarse la nieve avanzan los carroñeros en busca de las víctimas del invierno. Este lobo puede haber viajado varios kilómetros siguiendo su olfato en busca de alimento. Pero un oso pardo ha llegado primero. El oso defiende la propiedad de un alce que cazó hace varios días. A menudo los osos pardos entierran los restos de sus presas para alimentarse durante varios días. Si el lobo quiere parte del botín, deberá tener paciencia. Pero un oso adulto puede consumir hasta 40 kilos de comida al día y no tiene ninguna prisa por irse. El lobo comprende que aquí no tiene nada que hacer y se retira en busca de mejores oportunidades guiado por su agudo olfato y su estómago vacío.